Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el pin de bloqueo en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy S7, es compañía Sprint para quitarle este pin es muy fácil, lo ideal es apagar el teléfono y rápidamente entrar al modo recovery para hacerlo van a presionar el botón de encendido y le ponen reiniciar y rápidamente vamos a presionar sin soltar el botón de home o inicio así mismo como el de subir volumen sin soltar ambos botones vean lo que voy a hacer, presiono un botón, reiniciar, reiniciar, oprimos home, botón de subir volumen juntos sin soltar en cuanto encienda aquí ya podemos soltar los botones nos va a aparecer este robot y nos va a adentrar al modo recovery esto para poder formatear el teléfono aquí es cuestión de esperar nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato cuando termine nos va a aparecer nuevamente el menú esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima